Nos queda un poco más de programa todavía. Ya nos vamos sin nada. Sí, se vienen los goles de la eliminatoria. Sí, de todas. Y nos vamos todos, los invito a cenar a Olegario. Ah, muy bien. Ahí en la estación Lisandro de la Torre. Muy bien. Ahí... Ah, sí, ya sé dónde es. Sí, sí, sí. ¿Ahí en Matadero? Ahí, ahí, Olegario. No, no. Lisandro de la Torre. La estación Lisandro de la Torre. Ah, la estación. Bueno, allá va todo el equipo de fútbol, permitido. Ahí vamos a cenar. Nos vamos a comer ahí, seguimos debatiendo de la tecnología. Y Alina, esta semana cuando das declaraciones, piensa en nosotros. Siempre. No, la tengo que cuidar, venga. Por favor. Venga, venga, venga. Hay que cuidarte. Sí, hay que cuidarme. Me tienen que cuidar. La saco, la saco de acá. Sí, pero cuídenme. Sí, te vamos a cuidar. Por eso la saco igual. Volvemos el domingo que viene, como siempre, después de 7.08. Y analizamos una nueva fecha de torneo final que se fue el domingo y lunes. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No me, tan cerquita a Apo, me lo vuelve de la eliminatoria. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Tu mundo dejaré Vuelvo a la tierra madre Y ahora puedo ver el sol Y ahora puedo ver el sol Y ahora puedo ver el sol Y suelto tu querer Y aún dejo la rienda suelta Dejo la verdad De tanto caminar 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 ¡Gracias!